Poema La cordillera oriental de los Andes Que amamantó mis tiernas lágrimas La dejé con sus frías punas Y en cada camino que recorro Cada vez añoro mis raíces Mi poncho se quedó sin xucuparme Mis ñanques atollados en Lancoma Mi fajachura sin fajarme Mi putusco sin abrigarme del viento Aprendí a desprenderme de la tristeza A ocultar todas mis frustraciones Aprendí a seguir mis sueños Acariciando mi corazón adolorido Aprendí a leer mis propias lecciones Y a esperar que alguna puerta se abriera O que una mano amiga me ofreciera La bondad de una caricia desglosada Y dejé mi alma Allá En los Andes Cuando la crimen A donde quieran La bondad de una caricia desglosada La bondad de una caricia desglosada